Gracias señores por continuar con nosotros aquí en Conexión 32 y los lunes son de Consumo Cuidado. Consumo Cuidado con Félix Bujol. Buenos días Félix, bienvenido a tu casa. Muy buenos días, gracias. ¿Cómo estás ya? Muy bien, ¿y tú? Excelente, gracias a Dios. Qué bueno. Con pilas nuevas hoy día. Ay, deseamos la semana cargada de muchísimas informaciones y muchísimas cosas buenas. Y como siempre, tú traes siempre a todos nuestros consumidores cosas interesantes para ellos. Así es. Hoy tenemos un tema que, aunque nosotros lo abordamos, pero muy rápido un día cuando tratamos el mercado inmobiliario y las irregularidades y alertas, ¿no se recuerda? Sí, sí, claro que sí. Pero tratamos mucho fue el tema de la venta, que es obviamente más impactante desde el punto de vista económico, pero hay algo dentro del mismo tema que son los alquileres de las viviendas y engaños que se están dando contra los inquilinos. Es una denuncia reiterada que hemos recibido en nuestro ejercicio profesional como abogado y muy cercano a nosotros le ocurrió a una persona que no le devuelven los depósitos a los inquilinos. Ah, sí. Bajo engaño es una especie de abuso de confianza o estafa, pero el problema es que no hay un ente regulador sectorial que pueda dirimir estos conflictos. Sí. Aquellos que saben más o menos del tema de los alquileres, que hay que dar un depósito o dos depósitos, sabemos que se hace ante el banco agrícola y que debe de depositarlo el propietario, pero ¿qué pasa cuando el propietario no lo deposita? Y ante la entrega del inmueble, ustedes saben que esos famosos depósitos, luego que la persona se muda y entrega el apartamento o la vivienda, es que el propietario le devuelve esos depósitos, pero ¿qué pasa cuando no ocurre? Entonces, ese es el tema que tenemos hoy. Tenemos evidencia de varios casos que han llegado, pero uno muy particular, muy cercano a nosotros, en el cual bajo engaño se le dijo a la persona que se le iba a devolver esos depósitos y se le iba a devolver inmediatamente entregada, pues lo que sucedió fue que pasó casi un mes y luego la propietaria del apartamento justificó la no entrega por supuestas destrucciones del apartamento. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho, con mucha frecuencia. Así como tenemos que decir la otra versión, pero que es la que más suena, digamos, en la calle, que es que los inquilinos se retrasan y que no pagan y que tienen que hacer un procedimiento de desalojo, pues también está sucediendo esto y por eso queremos alertar a nuestros consumidores que son la razón de ser de este programa. Tienen que tener en cuenta al momento de recibir esos apartamentos, usted sabe que en esos contratos hay siempre un cliché, una cláusula que dice, usted ha recibido en entera satisfacción, que no hay ningún desperfecto. Eso sabemos que lo dice siempre el contrato. Claro. Pero tiren fotos, documenten cómo recibieron el apartamento para que luego cuando lo entreguen, ese propietario no le quiera cobrar en supuestas destrucciones lo mismo que le entregó. Es decir, si había un lavamanos roto y durante la permanencia del... No te lo arreglaron. No te lo arreglaron, no te pueden cobrar eso que usted recibió. Exacto. Entonces eso le sucedió a la persona. Los pocos desperfectos que tenía el apartamento, ella los recibió así y así mismo luego quisieron reparar con el dinero que ella tenía en su depósito. Por ejemplo, yo lo que hago es que vivo los depósitos. Eso es lo que nos está diciendo la mayoría de las personas. Lamentablemente uno tiene que hacerlo así, aunque uno se quiera ir por la vía legal, pero es que casi siempre pasa eso que tú dices. O sea, de un depósito que te tienen que devolver dos depósitos, entonces se inventa que hay una puerta que está rota, que hay un llave en que esto. Así es. Esa es la... Realmente, y como tú dices, aquí no hay un ente regulador que uno se vaya a quejar de ese asunto. Ese es el tema. Y si te vas a los órganos jurisdiccionales, por ejemplo, fiscalía, nosotros acudimos a la fiscalía a acompañar a la persona, y como estaba constituido prácticamente los cinco elementos constitutivos, digamos, como hablamos los abogados en derecho, del abuso de confianza porque se quedó con los depósitos, porque había una intención maliciosa, etcétera, no se le quiso recibir la denuncia. Es decir, la fiscalía dice que no recibe ese tipo de conflictos. Pero entonces no hay un órgano administrativo como, por ejemplo, ProConsumidor, si pudiera, pero ProConsumidor no recibe este tipo de reclamos, hasta donde tenemos entendido. Pero entonces, esa persona iría a un tribunal, o sea, a gastar dinero, más de lo que va a recibir. Y no hay el procedimiento, lo tedioso, ir a audiencias, obtener una sentencia, a ver si es ganancioso o no. Uno no va ni siquiera a veces. Por ejemplo, a mí una vez se me entró un ladrón a la casa, y gracias a Dios lo capturaron, el ladrón. Pero ¿qué pasa? Uno tiene que ir a audiencia varias veces. Así es. Varias veces, varias veces. Ya al final, yo recuerdo que estaba embarazada, y para mí era tan tedioso tener que coger por ahí. Y yo dije, mira, yo estoy embarazada, ese muchacho ahorita lo suelta, me ve por ahí, se quiere vengar. Yo voy a dejar eso así. Realmente es porque los procesos son muy burocráticos, las cosas son muy, muy difíciles. Entonces uno, al final, lo que desiste, porque es más la pérdida de tiempo, de dinero, que lo que uno va a recibir. Y las personas, aquellos desaprehensivos que se dedican al engaño, saben también, enjuegan a eso, y saben cómo son los procesos, por ejemplo, judiciales en nuestro país, que son tan desesperantes. Y se aprovechan de eso. Se aprovechan de eso, y que la persona va a llegar a un momento que va a equilibrar entre lo que va a recibir y lo que está perdiendo, y lo va a dejar así. Y dice, vamos a dejar eso así. Pero esa persona que se dedica a ese tipo de cosas, si engaña a 10, 15, 20 personas, tiene un negocio, como dicen. Claro que tiene un negocio, eso es un negocio. Entonces, la precisión es la siguiente. No tenemos una ley moderna, porque esta ley es bastante corta, de alquileres y desahucios de 1978, cuando va a la guerra, que modifica un decreto ley de cuando Trujillo. Es decir, que desde el punto de vista normativo y regulatorio, no tenemos una regulación moderna de protección, ni a los propietarios, porque también está el problema de los propietarios, ni a los inquilinos. Pero los legisladores están hablando de otra cosa. Exactamente. Hay un famoso proyecto de ley que no ha sido aprobado. Lo otro es que no, no hay un órgano administrativo, que lo hemos dicho ya varias veces, que pueda dirimir, por ejemplo, un conflicto entre un propietario y un inquilino. Entonces, esas situaciones, ojo a los legisladores, por favor, aprueben el famoso proyecto de ley de alquileres. Claro. Que es en beneficio del mercado en general, le da seguridad y certeza al mercado inmobiliario en República Dominicana, específicamente para el alquiler de viviendas. Así es. Bueno, Félix, muchísimas gracias por siempre traer temas que son bien atinados y a favor de los consumidores. Y gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en Conexión 32. Ha sido todo por el día de hoy, lunes, inicio de semana. Sigan con la programación regular de BTV. Será hasta mañana en una próxima entrega. ¡Gracias por ver el video! Gracias.